Música Y sos uno de los pocos jugadores que tuve el privilegio de jugar en River y en Boca y dejar un buen recuerdo a los dos, o no? Sí, porque mientras yo estuve esos cinco años y medio en Boca, la gente cobrió mi nombre, Cordobé Cordobé y al cuarto partido mío en River la gente cantaba ole ole villa villa y como que con la gente de River se dio un feeling mucho más rápido digamos y yo no lo podía creer en realidad, pero en sí sé que estoy en la historia del fútbol no sé si soy el jugador número 64 o 65 en la historia del fútbol de haber vestido las dos camisetas más grandes del país Pasa que no es común, que por ahí siempre hay uno más identificado con otro vos con, por ejemplo, la calle, ¿qué te haces sentir? ¿Qué hincha pensás que te tiene más aprecio, la de Boca o la de River? La verdad que a veces no sé, porque el hincha de Boca, sobre todo en el interior, se acerca mucho de hecho me invitan a muchas peñas y yo las rechazo ¿Pero por qué las rechazo? Porque están los otros hinchas de Boca, el pasional, el que no mide la pasión y que me insulta y sintió como una traición que yo ya he jugado en River y después van a estar el de River que cuando yo voy a River me abren las puertas y hoy me da miedo ir a Boca, realmente, porque lo hice cuando volví de México de Juárez de Pachuca Boca jugó un partido contra Banfield en Cancha de Boca y me fui medio con una gorra porque tenía miedo de que me insultaran y cuando entré la gente, che, villita, que como salimos campeones en 92, todo bien pero hizo un gol Banfield y empezaron, traidor, gallina te vamos a matar entonces, bueno también entiendo que para el hincha de Boca fue como una fue como un golpe duro también para el hincha de Boca y fueron cinco años y medio yo jugué mi último partido en Cancha de Boca, el partido Ángel Clemente Rojas y toda la tarde se pasaron insultándome a mí claro increíble lo que me pasó ese día con las siete jugaba Hozman con las diez jugaba Bochini y con las cinco por los altos parlantes hacía nadie con las cinco no jugaba nadie, yo era yo hasta ese punto llegó el odio de la gente de Boca no me nombraron ¿Y en tu cabeza qué quedó? ¿Un mejor recuerdo de Boca o de River? No, de los dos por ahí yo dije en un momento que por mi forma de jugar y por la historia de River yo me asemejaba más al juego de River y después con el tiempo me fui dando cuenta que Boca no come vidrio Román es el ídolo el Beto Márcico fue ídolo porque jugaba bien pero la historia por ahí dice otra cosa dicen que Boca es más de Garra es más de huevo más Juntas que Riquelme más Blas, más Juntas que Riquelme y que en River no era más Alonso era más Lenzo y bueno y por mi forma de jugar yo decía además porque lo viví cuarto partido corría en mi nombre claro yo el último año mío en Belgrano en primera división le hice un gol a River que íbamos ganando dos a un y el River corría en mi nombre y yo le acababa de hacer un gol a River no lo podía creer digamos lo que me pasó con la gente de River entonces por eso que pasó por ahí te queda como un gustito amargo de lo que fue Boca más que nada por el paso de River por el paso de River y además porque también hincha Boca me lo hace sentir en realidad fue jodido el momento de tomar la decisión voy a ir a River sabiendo que por ahí en Boca lo tomas como lo pensaste mucho fue muy difícil sí mirá a mí me llamó Daniel Pasarela a mi casa que siempre lo cuento mi vieja me dice teléfono Pasarela dale mami déjate joder bueno me dijo Pasarela salvo que me esté mintiendo y levanté el teléfono y era Daniel y me preguntó Villa vos tenés masa con el River porque era como que yo estaba muy identificado con Boca pero Boca en ese momento me cerró las puertas digamos yo me acuerdo que Helen en ese momento me mandaba a entrenar con los chicos en la candela y de hecho me fui a entrenar solo a Palermo y así surge la posibilidad de ir a River y después que después que dije sí siempre cuento una anécdota me pasó lo encuentro a Carlin Calvo y no sabés cómo lo insultaba Pasarela a Carlin y a mí me decía por favor no te vayas de Boca este Camilo puteaba Pasarela claro le decía no vos sos un hijo de pará pará le decía a Daniel estamos charlando nada más y después de esa charla en realidad yo termino firmando un contrato con River por dos años y después amenazas por teléfono me cruzaban los colectivos me escupía en el auto me amenazaban permanentemente fue duro fue durísimo y en cuanto a lo futbolístico guardás muy buenos momentos de los dos equipos no, de los dos sí y sí tenés que elegir uno de cada uno no, elijo el 92 con Boca el año 92 porque fue el año que yo tuve mucha continuidad ganamos el campeonato tuve la suerte de estar en la selección argentina y después elijo el 93 con River porque a pesar de haber jugado cuatro o cinco partidos bueno salí campeón con River el reconocimiento de la gente fue otro y fue otro por esta cuestión de mi forma de jugar por ahí pero la verdad bueno recuerdo de los dos en definitiva hoy soy el negro Villarreal Villito Villa es porque yo jugué en esos clubes y hoy soy el negro acá en Córdoba porque jugué en Medagrano y de esas cosas no se puede olvidar hoy River me abre las puertas y a lo mejor Boca me da mucho miedo ir a Boca acá acá hay papás de colegio que son fanáticos de Boca han ido al museo de Boca y han visto fotos mías y digo ¿y hay fotos? sí, sí, sí y no están ahí con unas flechas clavadas así con unas pinchas ahí y no digamos y bueno yo he entrado en la historia del club ¿qué voy a hacer?